Estimados egresados de esta facultad, soy el maestro Jorge Alfredo Cuella Ordaz, actual director de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. Es para mí un honor dirigirme a ustedes para solicitarles llevar a cabo la segunda etapa del tercer estudio de seguimiento de egresados que la facultad está realizando para las licenciaturas de administración. Contatoría, Diseño y Comunicación Visual, Farmacia, Bioquímica Diagnóstica y Químico-Farmacéutico Biólogo. La UNAM y la FESCO Uditlán aprecian su apoyo ya que a través de este programa se obtendrían información referente a sus antecedentes académicos, aspectos laborales actuales y otros estudios realizados como diplomados, especialidades y posgrados, así como la opinión sobre la licenciatura de egreso. La información que nos proporcionen servirá para conocer el estatus social, académico, laboral y económico y para mantener una estrecha comunicación con ustedes. Por medio de esta actividad se obtendrá información que permitirá retroalimentar y evaluar la calidad de los servicios educativos de nuestra facultad, así como conocer el impacto que tienen en el ámbito social y productivo, permitiendo así fortalecer el vínculo facultad-egresado. Por medio de este programa, invitamos a nuestros egresados que no han logrado titularse a conocer las múltiples opciones que para este propósito existen. Asimismo, hacemos de su conocimiento la oferta de educación continua que ofrece la facultad, lo que permitirá su actualización de acuerdo a las necesidades personales o bien a las demandas actuales del mercado laboral. El apoyo que nos proporcionarán como egresados será a través de una encuesta que podrá ser contestada en línea, de manera presencial en la coordinación de sus respectivas licenciaturas o vía telefónica a cargo de la unidad de acreditación y certificación académica. Lo anterior ocurrirá durante todo el mes de septiembre del presente año hasta el mes de febrero de 2016. Agradezco de antemano su participación, reciban un cordial y afectuoso saludo y tengan la seguridad de que todo se beneficio de su facultad. Por mi raza, hablaré el espíritu. Gracias por ver el video.